Según fue el gobierno Ya vamos llegando a la estación ¿Cómo se llama? San Miguel Teotongo Esta es la estación, vean como se mueve Si nos movemos Pero pues aquí estamos ya llegando ¿Dónde? Está rápido, ¿no? Está rápido Bajando, que están los baños Vamos saliendo Vamos ya de salida Está ya la salida San Pedro Listo, ya salimos ¡Fobre! 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 ¡Fobre!